Siento calor, en el corazón, me me escondí en mi vida. Mundo, en el mundo, sin comprender, no puedo ser, es el final, y mi razón, me canta la luz, en el dolor, en la vida, es por ti, creo, en el mundo, sin comprender, en el mundo, sin comprender, en la ilusión, que en ti, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi, y nos unió al final. Mundo, en el mundo, sin comprender, en el mundo, sin comprender, el pueblo, sin comprender, ¡Suscríbete!